¡Feliz mujeres, ya son infeliz! ¡Ya son infeliz mujeres, ya son infeliz! ¡Claro que sí estás contando, te salimos ahí! ¡A diversión para mí! ¿Por qué compraros? ¡A diversión para mí! ¡Porque yo te voy morena, a buscar un centro! Bueno, bueno, buenos días a todos los chingados, chingados y caballeros, vamos a continuar. Continuamos adelante. Y continuamos con el siguiente número que nos dice... ¡Estoy ya, Chícala! El Bonita y el Bonita y la Betón Y queremos explicar el siguiente número Hasta la unión americana y Paraguay Paraguay y Paraguay Y queremos explicar el siguiente número Venga Paraguay Paraguay Venga Paraguay 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 Hoy hay una gracia para todas las familias Y que sigamos bien Esa gracia sigue para ellos En los sueños que vengan a los miedos 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 Brincan, brincan, brincan ¡Esto irá! ¡Chicana! ¡Para la santa! ¡Las islas! ¡Las islas! ¡Vamos al paso del camino! ¡Vamos al paso del camino! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!